La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivara Vivanco, se encuentra promocionando su segundo informe de gobierno con miras a la reelección. Sin embargo, a la par enfrenta tres procesos ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el IEE y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado. Ante el IEE, la presidenta municipal enfrenta una denuncia por violencia política de género por parte de su exconsejera jurídica de presidencia, Yasmín Flores, quien la acusó por otorgarle un salario inferior al de otros dos coordinadores de su área y por enviarla con presidentes auxiliares solo por el hecho de ser mujer. El Tribunal Electoral también tiene la mira del Ayuntamiento de Puebla, pues ordenó regresar compensaciones económicas a regidores del PRI y PAN por un monto de 180 mil pesos, luego de que se ampararon para no otorgar este monto como apoyo a artesanos del Centro Histórico de la Ciudad. Mientras que la Comisión Inspectora podría llamarla a comparecer por una segunda ocasión para que aclare el destino de los juguetes para el día del niño que no fueron entregados por la pandemia de coronavirus. Estos procesos suceden en el medio de que Claudia Rivera se encuentra promocionando su segundo informe de gobierno con miras a la reelección e incluso se ha promocionado a través de espectaculares en la vía pública y hasta en radio y televisión.